Mi fuerza y mi fracaso Eres tú Mi herencia y mi pobreza Mi justicia, Jesús Mi guerra y mi paz Mi libre libertad Mi muerte y mi vida Tú Palabra de mis gritos Silencio de mi espera Testigo de mis sueños Cruz de mi cruz Mi guerra y mi paz Mi libre libertad Mi muerte y mi vida Tú Razón de mi esperanza Tú Mi tierra prometida Tú La pascua de mi pascua Nuestra gloria Por siempre Por siempre Señor Por siempre Señor Jesús Mi tierra y mi paz Mi libre libertad Mi muerte y mi vida Tú Y tú